Desde danzas bolivianas hasta superhéroes cantantes y políticos son plasmados en muñecos lego por el arquitecto boliviano Edwin Lazarte, que hace estas figuras con sus propias manos y que han llegado a países como Colombia, Chile y Estados Unidos. La realidad para cada personaje es un proceso distinto, tengo que ver mucho de quién es el personaje, a qué se dedica, cuál es la actividad que maneja, cuál es el estado en el que está ese personaje en ese momento, si está en una batalla, si es un cantante. Quería ser lo más representativo de Bolivia, las morenadas, las diabladas, tal vez los carnavales. Lo que comenzó como una idea para matar el tiempo en cuarentena por la COVID-19 en 2020 se convirtió en el emprendimiento Treehouse, que personaliza a los muñecos lego convirtiéndolos en piezas únicas que muestran desde la cultura boliviana, actores de cine, parejas y personas que quieran tener una figura de sí mismas. El primer muñeco que hizo fue de Cantinflas, uno de sus personajes mexicanos favoritos y que a su juicio le salió feo, pero que aún lo guarda por ser la punta de lanza de su emprendimiento. Poco a poco, el arquitecto que también es fotógrafo y diseñador gráfico fue mejorando sus habilidades y comenzó a tener grandes pedidos, ya ha perdido la cuenta de cuántas de estas figuras ha hecho con sus manos, pero ya son más de 500 ejemplares únicos que ya están vendidos. Necesitaba tener figuras de colección que no existieran en ningún lado y quería crear las mías. El arquitecto manifestó que su mayor satisfacción de hacer estas piezas es ver a las personas, recibirlas y que queden felices con el resultado, en especial si se trata de la figura de un ser querido. Por ahora, quiere hacer más personajes paseños como el lustrabotas o el aparapita, que cargan productos en su espalda, pero para su colección, que ya tiene más de 150 de sus creaciones.